Luego de un verano complicado en cuanto a producción y a rentabilidad por parte de los tambos, la lechería ha comenzado el otoño a reflejar saldos positivos. El primero de ellos es una recuperación, aunque tenue en la producción, pero el indicador más valioso es la recuperación que está teniendo el precio que recibe el productor. En lo que va del año, este valor ha subido un 56,7% según los últimos datos de la Secretaría de Agroindustria de la Nación, lo que lleva a que este valor anualizado se haya recuperado un 130%. Estamos diciendo que este valor de la leche se ha recuperado casi el doble que la inflación acumulada en el último año. En el marco de esta recuperación que está teniendo la lechería, la provincia de Córdoba ha hecho vanguardia en los últimos meses con el lanzamiento del registro de productores lácteos. Al respecto, la directora de producción de la provincia, Liliana Alacia, y el ministro de Agricultura, Sergio Buso, nos presentan lo que es este registro de la lechería en Córdoba. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Lo que nosotros decíamos, ¿cuántos tambos hay en la provincia de Córdoba? Se tomaba el número de Renspa, que Senasa, en realidad lo que registra son los productores, porque el objetivo de ellos es sanitario. Es un error pensar que un Renspa o una identificación de un productor como tambero sea un tambo. Eso no es así, porque pudimos descubrir o saber exactamente cuántos tambos. Eso es lo que decimos nosotros. No tiene que ver con cuántos productores figuran como tamberos en Senasa. Lo más interesante de todo esto es que al poder tener la información cualitativa, porque cuantitativa, cuántas vacas, producción de leche, digamos, esos son datos que se consiguen, es más fácil. Pero, digamos, a ver, ¿cómo está estratificada nuestra producción? ¿Cómo trabajan nuestros productores? ¿Cuántos pastoriles? Entonces, digamos, toda esa información puesta en manos de la mesa técnica, junto con nuestro departamento, que la pueda evaluar, bueno, salen infinidades de acciones, que es lo que después concreta realmente la política pública. Este trabajo, que obviamente fue dificultoso y costoso también en el económico y llevarlo a cabo, finaliza con mucha información. Y vos sabés bien, Iván, que tener buena información respaldatoria para cualquier decisión de gobierno es fundamental. Pero esto es un registro donde tenemos datos acabados, confiables y respaldatorios, que nos permiten insistir no solamente en saber qué pasa con los tambos y con la producción primaria, sino saber también colateralmente qué pasa con un montón de aspectos, vinculado a lo ambiental, a la infraestructura, vinculado a lo social, exactamente. Y creo que eso nos da una aproximación y nos pone también a la vanguardia de otras provincias y de la nación misma. Nunca tuvimos un detalle respaldatorio de los tambos. Hoy sabemos que hay 2.800 tambos en Córdoba, que no hay ni más ni menos. Vamos a ver qué características tienen esos tambos, qué características tienen los que participan en ese tambos, tanto empleados como dueños de los tambos, qué tipo, obviamente, de infraestructura existe, dónde está ubicado. Digo, hay un montón de detalles que realmente van a ser de mucha utilidad a la hora de tomar la decisión. Hoy yo veo con buenos ojos, Iván, las cosas que están pasando en la actividad. ¿Por qué? Pero también en la reunión que nos acompañaron distintas cooperativas lácteas, no todas, pero algunas, y algunos productores asociados, que están pensando, por ejemplo, en un esquema de tambos asociativos. Y eso es tener una visión de las cosas que están ocurriendo, es un salto fundamental para resolver el problema. Nosotros siempre decimos que nos preocupa y nos duele cuando se cierra un tambo. Pero eso es solamente una expresión de deseo, de decir que no sucede el tiempo, lo va a hacer que eso suceda si no tomamos decisiones públicas, privadas como la que hoy aparecía. ¿Cuáles son los principales indicadores que tiene este registro? Es que en Córdoba hay 2.800 tambos, que producen al año 3.500 millones de litros, lo que ubica a Córdoba como la principal provincia productora. ¿Dónde están ubicados esos tambos? Hay 3 cuencas bien marcadas. La primera en el noroeste, que es donde más tambos hay. Ahí hay 1.461 tambos, según el registro, y ahí se producen 4.700.000 litros de leche por día. La segunda cuenca es la que está ubicada en el sudeste, donde hay 995 tambos que producen 3.800.000 litros. Y la última cuenca es la que está ubicada en el sur, donde hay 331 tambos que producen alrededor de 915.000 litros de leche. ¿Cuál es el principal aporte que va a hacer este registro? Es que le va a permitir a la provincia realizar políticas activas a partir del diagnóstico y de la actualización que va a ir teniendo este registro todos los marzos de cada año.